En pleno barrio Manga, en una amplia zona, la policía está recorriendo palmo a palmo los asentamientos del lugar. Aquí ustedes pueden ver efectivos de todas las reparticiones en otro mega operativo, con los oficiales que están a cargo y por supuesto el helicóptero que desde el aire hace la vigilancia estricta de todo lo que ocurre en la zona. Aquí mismo, por ejemplo, ustedes van a ver el momento en que un motociclista es detenido, le van a pedir la documentación y por supuesto la investigación que se hace sobre identidad y propiedad del ciclomotor. ¿Todo normal? Sí. ¿Sin libreta? ¿Te parece bien esto que hace la policía? No me importa. ¿No te gusta? No. ¿Qué venías de trabajar? No. ¿Qué jefe? ¿Todo normal? Todo bien. ¿Te parece bien esto? Claro, está bien, estás. ¿A pesar de que de repente le interrumpan unos minutos? No, no, no es molestia. A pie, en motos y autos, los 70 policías seguían recorriendo las estrechas calles de tierra y balastos del asentamiento. Los vecinos miraban con curiosidad el despliegue que seguía también desde el aire, marcando cada punto conflictivo de los barrios, el helicóptero militar con funcionarios policiales a bote. Uno de los controles de motos se realizaba sobre la calle Peterosi. De pronto aparece una moto con dos jóvenes a los que un policía les hace señas para que se detengan. No obedecen y aceleran el vehículo tratando de escapar. Se genera entonces esta espectacular persecución. Eran casi 20 agentes, motos, autos y a pie. Finalmente, luego de recorrer varias calles del asentamiento, fueron detenidos. Como vemos en las imágenes, al revisar sus mochilas, encontraron dosis de pasta base que, dijeron, era para consumo personal. Paralelamente, se concretaba a pocas cuadras nueve detenciones, también vinculadas al consumo de drogas. Y este procedimiento que ustedes acaban de ver, aquí están llevando incluso las bicicletas de los jóvenes. Una madre, madre de uno de los chicos de 21 años que fueron conducidos ahora a la seccional, nos decía que esta esquina es habitual, donde los chicos se reúnen para consumir droga. Su hijo es uno de los consumidores y ella incluso estaba contando que lo tenía bajo control, lo tenía bastante controlado, nos dijo, pero que hoy lo dejó salir un ratito y justamente en este operativo policial que termina con su detención junto a otra cantidad de muchachos, como ustedes pueden observar. Dicen que aquí en la zona, en Manga, es realmente impresionante la cantidad de bocas de distribución de droga que existe en el lugar.